Hola que tal mis amigos, una vez más mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Minecraft Como siempre primero que nada agradecer de que estén del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola O cualquier cachivache tecnológico, compadre, sabroso, buenas suscriptoras, muchísimas gracias Espero que hoy se diviertan tanto como yo me divierto de lo lindo haciendo estos videos con ustedes y para ustedes Pues bueno, recordando un poquito de Minecraft, bueno más bien lo que llevamos hecho Recordemos que seguimos trabajando en nuestro queridísimo puente Y ya encontramos la manera de poder producir guijarro ilimitadamente Lo cual nos da piedra o bloques de ladrillo, como gusten llamarle Y también leí a los comentarios y pues bueno me rompieron un poquito la ilusión Pero dicen que es mejor lastimarte con la verdad que lastimarte con mentiras, ¿no? Pues bueno, como tal, no puedo transferir el bioma o lo que es el... ¿Cuál sería la palabra, compadre? Lo que es como tal el mundo o más bien la nieve o pues sí, que se cree la nieve de este lado Hacia este lado, la verdad es que no es posible como tal Pero pues bueno, ni modo, ¿no? En fin, pero al menos vemos que nuestro querido puente va tomando forma También por ahí leí un comentario que no debió de haber matado a la vaca Ya que la vaca me daba alimento ilimitado Pero, pero pues son... Cosas que luego suceden con padres y sabrones, perdón, y chiquitas Pues bueno, apurarnos porque este día quiero seguirme apurando con el puente La verdad es que creo que está quedando muy bonito Va tomando la forma que nosotros deseamos Claro, nada más hay que dar alguno que otro detalle Conseguir más semillas Porque sinceramente me está costando un huevazo poder conseguir más semillas La verdad es que eso sí está bastante brutal Tierra, no, no tengo tierra Pues bueno, de aquel lado tenía un poquito de tierra Pero no importa Pues bueno, comamos algo Vamos a seguirnos apurando Como tal, recordemos que tengo que conseguir algunas semillas Tengo que hacer... Bueno, tengo guijarro Yo creo que una pala de piedra Una pala, ¿eh? Una hacha de piedra La tomaremos Y también, pues bueno, recolectaremos un poquito más de madera de este lado Porque, bueno, tenemos varias cosas por acá para poderlo recolectar Como tal Ahora, aún así, pues bueno No queda otra más que seguir siendo positivo Y conseguir lo necesario para poder seguir con este proyecto Y que quede cuco Bastante bonito Lo que es nuestro querido proyecto Pues bueno Consigamos la palita La pala Dale, estoy tomando con las palas hoy Mira, esto, compadre Me encanta El hielo, compadre Se ve hermoso La verdad es que está muy bonito Muy bien congelado Ahí había algo que se movió Dame un segundito Había algo por acá que se movió Oh, yo estoy muy loquito Quiero pensar que no estoy tan loco Pero no, compadre Bueno, mucha Flor roja Eso que ni qué Pues bueno Este Quiero saber Qué tipo de madera es esta Esta es madera de roble Madera de abeto Creo que sí Si es así Si es así, pues bueno Sí Bien Pues vamos a quitar este Para que como tal Podamos obtener las semillas Que es lo que me interesa La verdad Sinceramente También para poder seguir avanzando Con el proyecto De lo que es Oh, compadre Bueno, tal vez sí Me podría llevar Bueno Aún así La verdad es que sinceramente Me gustaría llevarme para aquel lado Un poquito de nieve Y ponerlo Y que se vea bonito Como tal Quiero dar ese efecto como japonés Llamemos de así Pues bueno Aquí tampoco También ahorita Pues bueno Yo creo que con el guijarro O más bien con un poco Ya que podemos crear Como tal el guijarro ilimitado O la piedra Vamos a hacer un horno De este lado Para podernos apurar Y con el horno Pues bueno Recolectar la madera Seguiremos plantando Ahora sí que Plantando y quitando Plantando y quitando Así nos lo vamos a llevar Todo este rubro Para que como tal Pues consigamos Todos los materiales necesarios Para que podamos Hacer antorchas Hacer más hachas de piedra Al mismo tiempo También Poder Pues bueno Apurarnos con el proyecto Del puente De momento Le voy a dar prioridad Al proyecto del puente Está pendiente El proyecto de la mina El estanque También está muy pendiente La verdad sinceramente Pero pues bueno Son gajes del oficio Ah mira una semilla Una semilla Una semilla Una semilla Ah que bien compadre Néctar de los dioses Tener una semilla Y otra por acá Ah pues bueno Muy bien Muy bien Ah cinco semillas Pues no es mucho Al final de cuentas Pero bueno Dejemos una planta de aquí Para que vuelva a crecer Y de paso Otro Déjame ver Déjame ver Dónde lo puedo poner Dónde lo puedo poner Ah Yo creo que aquí Ahí está Hay que crezca Fuerte Grande El arbolito Pues bueno Mientras tanto También necesito recolectar Un poquito de Tierra Pero no recolectaremos De esta área Sino de esta área Bueno más bien Más hacia acá Donde no está La zona de nieve Porque sinceramente Este ecosistema De Minecraft Me gusta mucho Y no me gustaría Pues como tal Ahí Entró Bueno Ahí me atoré Con la lengua Ahí compadre Este Como tal Pues no me gustaría Destruirlo Al contrario Me gusta mucho Como se ve aquí Pues bueno Tenemos tres semillas Algo a nada Pero pues algo es algo ¿No? Ahora como tal Tenemos el guijarro Vamos a conseguir un poquito Más de acá Y ahorita pues Regresaremos a seguir Trabajando con lo que es Nuestra queridísima mina Como tal Pues bueno Al tener aquí ya El guijarrito Compadre Pues ya tenemos Un poquito más Aquí me pongo Uh compadre A ver Dámelo Bien No nada bien Compadre Ah Neokiller con nosotros Un gustazo Siempre ver a nuestro compadre También que siempre nos ayuda La verdad se le agradece muchísimo A Neokiller Que esté con nosotros Porque siempre La verdad es que es un gustazo Verlo aquí Pues bueno Sigamos trabajando Porque hay que hacer muchísimas cosas Y como tal Ya no me salió Lo de la creación De la lava infinita No sé que carajos Este pasando Pero A ver compadre Tómala Ahí está Ya quedó Ya quedó Ya quedó Bien Mira Ocho Ahorita pondremos el horno aquí De este lado Así que vamos a dar un poquito de tiempo Ahorita recolectamos más piedra Y bueno También como tal Necesito la piedra Para completar de aquel lado Y necesito Pues Oh no Mala suerte Se está yendo para De aquel lado Mi guijarro Bien Bueno Así lo dejaremos Por un momento Ahora Como tal Vamos a crear El horno Para que Podamos hacer carbón Y crear las antorchas Que serán las que adornarán También de aquel lado Si no Como podremos adornar Para que se vea bastante cuco Y bonito Pues bueno Necesitamos el horno Bien El horno lo pondremos Ay caramba Donde lo puse Acá está Lo tomamos Y lo ponemos aquí Bueno Ahora dejaremos aquí Como tal Esto Y dejaremos un poquito De la olla Para que haga el carbón Y pues bueno Al final de cuentas Yo creo que la olla Puede rendir bastante bien Y mira un puerco Déjalo mato Déjalo mato Ven acá Gordito Ven Oye compadre Hace unos días También comí carnitas Y bueno Carnitas naturales Y vi como Bueno no vi como Mataron al puerquito La verdad es que lo vio mi esposa Pero Oh compadre Por lo que me platico Ni ganas te quedan De comer otra vez puerco Pero ni modo Forma parte de la vida En fin Pues bueno Aquí seguimos recolectando Un poquito Otro poquito Y pues bueno ya Ahora Ya que tenemos Este guijarro Creo Miento 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 Deja Hago una pala Para que recolectemos Lo que es La 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 Hoy Hoy me ando atorando Horrible con la lengua Te lo juro Te lo juro Estoy brutal Parezco un Torpe de primero El día de hoy Sinceramente la lengua Se me está atorando Muchísimo También como dato curioso Próximamente Y eso porque Pues bueno Me lo pidieron Por ahí cierta personita La verdad es especial Próximamente Y aprovechando Voy a jugar El Que bueno Aquí lo tengo Pero no lo estoy descargando Phoebe Knight Freddy Algo así Como tal La verdad es que yo Bueno Nunca lo he Nunca lo he jugado Conozco la historia Pero pues no No le había prestado Mucha atención Porque sinceramente No me había llamado Mucha la atención Ya que Como estoy Hoy hablo muy tonto La verdad Como tal Había escuchado Bueno había escuchado Que nada más eran Por los screamers Scream Screamer no recuerdo bien Creo que esa sería la palabra Y por ello es que no le había dado Como que tal Mucha importancia Sinceramente Porque pues bueno Decía así como que Genial Para que carajos Quiero que nada más Me salgan un buen de cosas Pero bueno El chiste es que Una sonrisita Puede más Entonces pues Por ahí una damita Me lo pidió Y pues Pues a darle Se ha dicho Compadre Tengo que Que hacerlo Para que quede bastante bonito Y pues bueno Sigamos de este lado Casi oscurece Y me pregunto Si debo de seguir No Espera Porque de momento Si me saliera un maldito Creeper compadre Uno Con uno que me saliera Me destruiría todo Completamente aquí Y eso la verdad Me frustraría demasiado De por si me Me frustran Me estresan Me excrementan Esos tipos Y la verdad Es que si No me gustaría Que me saliera Por cierto Un salido enorme Al comediante Franco Escamilla Le robo luego Algunas frasecillas Por ahí Pero es porque Lo admira el compadre Muchísimo La palabra Orgasmea Excrementa La verdad es que Vienen de él Compadres Y es un grandísimo Comediante No sé si algún día Me llegue a ver La verdad No lo sé Sinceramente Pero desde todas Nunca se sabe El mundo es muy pequeño Luego Entonces pues bueno Vamos a proceder a dormir Espero por aquí Andar Neokiller Bueno sinceramente No tengo ni jodido Donde ande Neokiller Pero esperemos Esté cerca de una camita Para que se eche Una pestañita Un sueñito Y podamos trabajar En la mañana Como tal Ahorita de momento No quiero trabajar En la noche Porque lo que deseo Es que ya que quede Bien bonito Nuestro puente Ahora si Mostrárselo de noche Pero antes Me propondré Ir a la sección De la jungla O al Llamémosle Mundo de la jungla XD Y ahí conseguir Como tal Lo que es ¿Cómo se llama? Lo que es El gato Sobre todo quiero el gato De hecho por aquí Tengo las riendas Si mal no recuerdo Si mira Ya lo tengo todo preparado Compadre Quiero el gato El gato El gato El gato El gato Y pues Le se ha dicho La verdad es que Casi no Si conozco la historia Porque sinceramente En algún momento Me llamó la atención Pero Y también Como que me entraron ganas De ver algunos otros youtubers Para ver como ellos Jugaban El Freddy Bueno llámamele Freddy Raven Eye Freddy Ocho Que serían Creo que cinco noches Tenebrosas con Freddy Pero no le presto Mucha atención Por ahí creo que había Un Loquendero Bueno quiero pensar Que era un loquendero La verdad no recuerdo Su nombre Pero el chiste es que Ese loquendero Pues como tal Publicó un poquito De la historia de Freddy Y más o menos Me dio una idea Básicamente como que La idea Es de que estés buscando A los tipos estos Animatronics Y con ello pues Como tal Bueno Ver que no te persigan O más bien Te van a corretear Los hijos de su Pin Floyd O los hijos de su Miser Que también resulta Que son niños Que mató un tipo Asesino serial Y tú eres un guardia De seguridad El cual tiene que estar Ahí cuidando pues De que no te maten Que por cierto Digo que poca madre O sea regresan de la muerte Tienen el poder Para ser fantasmas Destruir materias Cosas Asesinar Y en vez de que regresen Para matar al tipo Que los mató Pues vienen Y te chingan a ti ¿No? Pues bueno Ironía de la vida En fin Vamos a probarlo Como tal Siento yo Pienso yo Que como tal Tal vez No creo que La neta me provoque Como que tan mucho susto Porque pues Con eso de que Estoy acostumbrado A ver mucho Las creepypastas Y todo ese tipo de cosas La verdad Y claro Tampoco no me siento Un tipo Inmortal Que no me vaya a asustar Pero Como tal No pienso Que tal vez Me llegue a provocar Algo así como Que de miedito Al extremo Pero si tal vez Algo Pues bueno Ya veremos Cuando lo juegue Y lo pruebe Ahorita lo estoy descargando Lo estuve buscando En español Pero por más Que lo busque en español Que de hecho Creo que no es tan español Porque como tal Las ciencias que están Intercambiando entre cámaras Y no es así como Que gran 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 ciencia Ese juego Pero eso que ni que Compadre Ha sido un hitazo Y Luego las cosas Más sencillas Llegan a ser hitazos De hecho Yo en lo personal No digo que tal vez Mi canal sea un hitazo Pero Como tal Siempre me ha gustado Mantenerme sencillo Y práctico Ahora Un ejemplo Algo que me parecería Muy sencillo Y la verdad Si te lo puedes analizar Un poquito Y saliendo del tema De los videojuegos Sería el Facebook Si te lo pones a pensar Por un pequeño momento Compadre Digo Y chiquitas El Facebook En realidad No tiene muchos colores Yo recuerdo Otra red social Que se llamaba Hi5 Y no hablo del grupo Musical de esos morros Pero yo recuerdo Que como tal Ese grupo Como tal Pues bueno Era un grupo O más bien Es un grupo Más bien Era una página De redes sociales Donde tú podías Compartir imágenes Personalizarlo con colores Te permitaba manejar Sin mal no recuerdo Códigos HTML Que para los que no sepan Que carajos Es un código HTML Pues básicamente Si mal no recuerdo Son los códigos Con los cuales Puedes personalizar Una página de internet Si mal no recuerdo Corríjanme si gustan En los comentarios Estoy abierto a que me corrijan Yo siempre he dicho Todos me pueden corregir La verdad Yo acepto luego Mis errores Pero en fin El chiste de todo esto Es que como tal Pues bueno Recuerdo Que Te permitió Una personalización Realmente increíble Y de repente Llegó de la nada O más bien Aquí en el caso de México Empezó a tomar Muchísima popularidad Lo que era Facebook Todavía recuerdo Por ahí otras redes sociales Pero Oye esta no crece Este chiquitín no crece No quiere crecer Qué raro Bueno En fin Como tal Yo recuerdo que Pues bueno No No había Bueno Era popular O sea era una cosa brutal Pero de repente Como que perdió popularidad Y se perdió Simplemente Y llegó de la nada Facebook Que si te lo pones a analizar Volviendo un poquito al tema En realidad Facebook es como que Muy sencillo Compadre Diego Te lo pones a analizar Por un pequeño momento Y Facebook nos mete Muchos colores En realidad Nada más es un color azul Un blanquito Con un botón que dice Me gusta Y con tus amigos Compartes Y tan así es tan adictivo Un simple Click Que es el me gusta Que digo compadre Pero digo El me gusta Digo tan fácil En Youtube Uno como youtuber Cuando a uno le regalan Un me gusta en los videos De hecho por ahí Creo que Creo que lo tengo la teoría De si gusta Nuestro compadre Circuit Android Si mal no recuerdo Si se llama Su game tag Su game tag Estoy traumado Con los videojuegos Te lo juro Bueno En fin Recordando un poquito Lo que es su Creo que si como tal Su nombre de usuario Perdón Circuito Android Martínez Siempre me regalan Un comentario Compadre Bueno En estos días Me ha estado Regalando muchísimos Comentarios Y ha sido de los primeros Que he regalado Un comentario Y eso pues La verdad Uno como youtuber Digo Si así uno como youtuber Que te regalan El me gusta Y el comentario Te emocionas Y es algo tan sencillo Y tan vago Si te lo pones a pensar En algo así como que Lineal Digo La verdad es que Ahora imagínate En ese tiempo Un me gusta ¡Ay! Estás aquí Ven Ven Vaca malvada Vaca malvada Ven 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 Es hija de tu pinfloy Ven Eres mía Maldita Bueno que no tengo La menor idea De como conseguir La comida infinita Que decían Pero bueno No importa Ven Ven Que me da una cosa Verla La pobre Pero bueno No importa Ven 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 Venga 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 No te pongas Rejega Hija ¿Dónde está el sol? Mediodía Perfecto Suficiente tiempo Para trabajar Y apurarnos No pasa Absolutamente nada Me traigo la vaquita Surge esto Pero bueno Al final de cuentas Donde la voy a llevar El establo Que hizo Gore Que está por acá Si mal no recuerdo Y pues bueno Vente vaquita Vente 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 Chiquita ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién es su papi? ¿Quién es su papi? Sí Yo soy su papi Yo lo sé Yo soy su papi Venga Venga Chupa acá Venga Chupa acá Sáltele Esa es mi hija Esa es mi huerquiña Bueno que en realidad es una vaca Pero no importa En fin Pues bueno Para finalizar ese debate Pues como tal Es algo muy sencillo Pero que pegó muchísimo La verdad yo pienso así En el caso de Facebook Pero bueno Es solamente una humilde opinión Ahora Problema ¿Cómo carajos la pasó? Pues bueno Yo creo que como tal Aquí pondremos un poquito de tierra Porque O si puede pasar en el agua Sin nada Sin nada Sí Sí chiquita Mira Ay hermosa la vaquita Vente chiquita Venga chiquita Venga chiquita Venga chiquita Venga chiquita Venga chiquita Oh que bien Vente 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 Ah te amo Mijita Te amo chiquita hermosa Vengase Vengase Vente Vente hermosa Vente 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 Por acá tenía el establo Por acá tenía el establo Mal No recuerdo Gore lo puso por acá Vente 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 Que igual te puedo dejar aquí Porque sinceramente Pues como tal Me llamaría mucho la atención Pero no Mejor te meto el establo De las vacas Y ahí te quedas Ya si las contagias De alguna enfermedad Veneria o algo así Es tu bronca Maldita Y te vengo y te mato Pues bueno Ah está hasta la madre En el establo Uff Muchísima vaca Bueno te quedas aquí Sale Ahí te quedas chiquita Ahora ¿Qué pasa si te ordeño? ¿Tu leche es mágica? No No es mágica No te vayas a escapar Ahí te quedas Maldita Bueno Como tal La leche Pues no me dio mucho Efecto Pero bueno De algo puede servir No sé En fin Bueno Recuerdo que por ahí Un compadre Me regaló el comentario Que me decía Que como tal Esa vaca roja Me podría dar alimento ilimitado No sé cómo Pero bueno El chiste es que si me lo dejan En los comentarios También con todo gusto Lo lee Pues bueno Como siempre Aprovechando de las gracias Ya que así finalizamos Este let's play Con la sorpresa De la vaquita De la vaquita Me gustó ver esa vaquita Compadre Un gustazo verla Y pues bueno Tardando un poquito Aquí en que crezca todo esto Pero bueno Vamos a seguir trabajando Que la verdad es que A pesar de todo Siento que va tomando La forma que yo deseo En En este Como tal puente No Me está gustando mucho La verdad No me desagrada Me agrada muchísimo La forma El aspecto Todo lo que va tomando Y sobre todo Que pues bueno En este isla Estamos consiguiendo Más cosas Yo creo que me voy a traer Otro bloque de lava Y Ah no Ya rellené completamente Bueno Faltaría esta área de aquí Ponemos Aquí vi algo Algo siniestro Pero creo que fue Mi imaginación Pues bueno Aquí tengo dos Más de estas Las colocamos Y esto lo ponemos aquí La otra acá Pues bueno Vamos a poner un poquito Más de guijarro Y adicional Vamos a crear las antorchas Para colocarlas Donde va el sol Bien Todavía me da tiempo De seguir trabajando No pasa absolutamente nada A trabajar Si ha dicho Porque me tengo que apurar Y necesito que quede Bastante bonito Bastante coqueto Y empezarle a dar forma A todo este queridísimo Proyecto Que la verdad Me está encantando Y agradando muchísimo Pues bueno Vamos a dirigirnos Esa acá Guijarro Ahí está Déjame ver Y se supone Que ya tengo el carbón Hecho aquí Entonces bueno Vamos a ver Ojalá y ya sea así 54 de carbón Compadre Muy bien Qué bonito Ahora vamos A ver de este lado Antorchas Sí Pum 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 Con 64 Más que suficiente Ah Me estoy quedando Sin alimento Comamos algo Bien Perfecto Las zanahorias La verdad Es que son una chulada Siempre se lo voy a agradecer A Gore Y siempre me encanta Que Gore me regale Un buen de zanahorias Que me recuerda Luego a Box Bunny De que de nuevo viejo Pero compadre Ayuda un buen Pues bueno Ahora como tal Vamos a poner Las antorchas Que hacen falta Yo creo que ya Con estas Será más que suficiente O será lo necesario Y suficiente Para que como tal Podamos Pues como tal Completar Bueno primero De este lado Voy a verificar Que todas tengan Aquí me faltaría una Aquí otra Aquí otra Bueno Como tal De este lado Espero que me alcancen Si no pues no pasa Absolutamente nada Trabajemos lo más rápidamente posible Porque se empieza a acercar la noche Y sinceramente Me da un No sé qué cosa Compadre Que se me arruga el asterisco Por el miedo De que me vaya a salir Un asqueroso creeper Y con eso De que luego aparecen de la nada Los hijos de su Creepersca madre Pues bueno La verdad es que Otra vez Me da un No sé qué cosa Compadre ¿Qué es eso? Bueno No lo sé En fin Pues bueno Ahora de este lado Ah me faltó guijarro Pero bueno No importa Mientras tanto Seguimos colocando aquí Un pulpo Ahí se ve la lejanía De hecho ya empieza a oscurecer Vamos a apurarnos De camino hacia la casa Ponemos 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 Vamos Vamos chiquitos Vamos Vamos Apúrate 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 Eso Eso Bien Compadre Pues vamos a la casa a dormir Porque se acerca el momento De la hora macabrona Compadre Y al llegar la hora macabrona Pues aquí se pone bastante fea la cosa Hielo Mira como me gusta el hielo Me gustaría saber como poderlo recolectar Sinceramente Pues bueno Vamos hacia allá Hacia la casa Nada un poquito Nada un poquito Puedo poner una antorcha en el agua Así se puede Bueno Es lo bueno luego de experimentar con Minecraft Pues bueno Vamos por acá Pongamos este aquí Ah genial ya estaba abierto Soy un tonto Ok vente por acá Y bueno adicional Quiero agradecer a todos los que me piden directos de Minecraft Ahorita no han podido darme el tiempo La verdad de hacerlos Por cuestiones de trabajo Pero en fin Pues bueno Me despido mis queridísimos compadres Y sabrón en las suscriptoras Seguiremos trabajando La verdad es que todavía no sé Si en el siguiente let's play Como tal Como tal Perdón Trasladarme a la jungla Y ahí en la jungla Busca Ah me fue un carajo Necesito la rienda Espera 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 Bueno ya ni modo En fin Muchísimas gracias mis compadres Sabrón en las suscriptoras Y dejaremos lo siguiente Para las sorpresas Para el siguiente capítulo Si el video te gustó Suscríbete O dale un me gusta Si es que tú Crees que me lo merezco Si no No pasa absolutamente nada Y regálame un comentario Que la verdad siempre me ayuda muchísimo Aunque luego no puedo responder todos Pero no quiero decir que como tal No los lea Y adicional Mandarles un enorme abrazo A todas las personas Porque ya casi llegamos A los 10 mil suscriptores La verdad es que Yo siento Sinceramente que para mi canal Es una cosa muy pequeña Si te lo pones a comparar Con otros compadres Youtubers Que ya tienen hasta los Por ahí le tiraría la pedrada a Vegeta 11 millones Que lo admiro muchísimo Entonces pues bueno Como tal Falta muchísimo camino por recorrer Pero la verdad es que A todos agradezco Los que están ahí Muchas gracias Y un enorme abrazo Saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos a mi compadre